El temerario mayor y Gaby se casaron por medio de un ritual en el mar. Esto se debe a que Adolfo Ángel es un incontrolable amante de la naturaleza, especialmente del mar. En su momento, Adolfo Ángel, el temerario mayor, llegó a comentar que él no necesitaba de un papel para unirse por amor a alguien y prefirió efectuarlo ante la naturaleza. Y para ello llevarían a cabo este ritual frente al mar, Gaby y Adolfo se unirían en matrimonio ante la naturaleza como testigo. Esta celebración se llevaría a cabo en las playas de Acapulco en abril del año 2003, donde solamente los amigos más cercanos y los familiares del temerario mayor y Gaby estarían presentes en esta celebración. A las 17 horas del sábado del mes de abril se llevaría a cabo esta celebración ante la presencia de un atardecer hermoso y el mar como testigo. Cuando se le cuestionó a Gaby y Gilino acerca de si no le hubiera gustado tener una boda así de grande como la de Lucero o Talía, ella respondió que a veces no necesitas hacerlo público, considera que el amor es universal. Gaby y Gilino llegaría a un acuerdo con el temerario mayor, donde ella dejaría de trabajar en el área del modelaje para dedicarse única y exclusivamente a estar junto al temerario y acompañarlo a todas sus presentaciones. Gaby y Gilino después de haber participado en este video de Una lágrima no basta, donde los temerarios llevaron a cabo la grabación de este material en este majestuoso lugar, se le preguntó a Gaby y Gilino acerca de qué pensaba del temerario mayor, donde ella declaró en su momento que no le interesaban los hombres que eran mujeriegos, y como resultado ella también cayó rendida ante los encantos del temerario mayor. Y seamos sinceros, ninguna mujer le diría que no al temerario mayor. Después de tantos conciertos por Estados Unidos, México y Centroamérica, la pareja también tenía planes y sueños de formar una familia y tener dos hijos también. Gaby y Gilino siempre se mostraba feliz y contenta con los deseos y ese sueño de tener y formar una familia. Ante los medios de comunicación, ella siempre manejó una actitud muy buena, siempre se le veía junto al temerario en diferentes presentaciones y conciertos, donde la prensa siempre le preguntaba o le realizaba o cuestionaba sobre cómo iba su relación con el temerario mayor. Para este ritual que se llevó a cabo frente al mar, estuvieron como testigos por parte de Gaby y Gilino, su familia que vino desde Argentina para estar presentes y por parte del temerario toda su familia, incluyendo a Gustavo Ángel, que fueron los testigos para este ritual donde la feliz pareja se uniría en matrimonio.